Yo me veo solamente manejando, rockeando esta canción, la verdad que no necesito más Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Los Rock Estén Muy Muy Bien Hoy les traigo una nueva reacción, es Anita junto a Lunai en Todo o Nada Yo sé que él no tiene video original, podemos hacer el video lyrics, pero no, dije Hay un video de un fan que lo hizo, así que dije, ¿por qué no hacemos este video? Vamos a ver qué tal, no se olviden de darle un like, suscribirse y vamos a reaccionar a este video con la canción Todo o Nada, no la he escuchado porque quería hacer una reacción sincera, así que vamos a ver qué tal Lunai, el niño, dímelo Anita, dímelo Anita El video no está nada mal, ¿no? Está bien, pero son videos de los videos de ellos y ya solamente los pegan juntos, así que no es tan difícil hacerlo, pero... Se escuchan muy bien los dos, la verdad que me gusta bastante la canción, siento, siento, ya, 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 ya me siento feliz Aparte, yo creo que lo que me gusta de la canción es el detrás, ese morbo que tenemos detrás de saber si los dos están juntos Si... si, no sé, si Lunai de verdad está con Anita, si Anita de verdad lo quiere, si no, si es solamente un marketing Si es solamente lo que sea, no sé O si de verdad les gusta y de verdad quieren follar o ya follan, ya deben de haber follado millones de veces Yo también, sin dudarlo, si Anita me dice Oye, ven, I'll be like I'm here Lunai suena muy bien Yo me veo solamente manejando, rockeando esta canción, la verdad que no necesito más Con el infierno nos quemamos, sabes que rompemos y nos juntamos Porque contigo quiero todo, no, y que conmigo saquelo de mala Hay palabras que no me has dicho, pero tú solo dices todito Quiero escuchar el verso de Anita, Anita ¿Como un Lambo comiéndose una luz? Ok Eso es verdad, por miedo pueden perderlo, les sucede a muchos, ¿no? Que por querer tener a tres, pierden las tres, por no arriesgarse Es que ascendplatz Es que la city Pero estoy buscando el rey de mi imperio Cuando contigo, quiero todo u nada Cuando no y en palabras que no me ha dicho pero tú solo y sentadito porque contigo quiero todo mi manita pura dinamita de manita pura dinamita y el niño estuvo buena la canción no sencilla la verdad que está buena para gozársela para ir en el carro y escucharla todo y como si nada que antiguo quiero todo nada anita nunca desapointe así que bueno espero le haya gustado esta reacción fue súper súper rápida la verdad que no quería hacer muchísimo más ya que no tiene vídeo así que bueno espero que estén muy muy bien no se olviden de darle un suscribirse y muy ¡Muchas gracias!